En este video te voy a decir cuáles son los 5 mejores impermeabilizantes que puedes encontrar en el mercado mexicano Así que vamos a comenzar Antes que nada nos encontramos en una etapa bastante complicada en el país En el cual estamos pasando una ola de calor Y lo mejor que podemos hacer es impermeabilizar nuestras losas Ya que mayormente la transmisión del calor llega por la parte superior Así que bueno, vamos a comenzar con este top 5 mejores impermeabilizantes En el número 1 tenemos el impermeabilizante de la marca FESTE Es una marca muy reconocida en México por su gama de productos para la impermeabilización De estos impermeabilizantes hablaremos de dos de la marca FESTE El primero de ellos sería el FESTE CARACRÍNICO Es un impermeabilizante acrínico que ofrece una excelente resistencia a rayos UV y obviamente a la intemperie Lo que proporciona una capa protectora y durable sobre superficies de concreto, techos y muros El otro de los que vamos a hablar sería el FESTE FIBRAS Se trata de un impermeabilizante con fibras incorporadas Lo que mejora su resistencia y su flexibilidad Este es muy ideal para superficies con fisuras o donde se requiera mayor capacidad de impermeabilización El último de los de FESTE estaremos hablando de FESTE LASTÓMERO Es un impermeabilizante elastomérico de alto desempeño Su fórmula elastomérica permite una excelente adaptabilidad a las deformaciones del sustrato Lo que ayuda a prevenir las filtraciones De la siguiente marca que vamos a hablar es la marca ZICA ZICA es otra marca muy reconocida en nuestro mercado mexicano Tenemos diferentes impermeabilizantes como el ZICATOXIC, el ZICALASTIC Son productos de muy alta durabilidad y eficacia a la protección de filtraciones De ellos vamos a comenzar hablando de ZICATOXIC Es un recubrimiento impermeabilizante cementicio Que ofrece una excelente adherencia y protección contra la humedad Se utiliza para proteger superficies expuestas a condiciones de agua principalmente estancada Y es ideal obviamente para azoteas, terrazas y obviamente muros enterrados El siguiente es el ZICALASTIC Es una membrana líquida elastomérica de aplicación en frío Que proporciona una barrera elástica e impermeable Es obviamente resistente a rayos UV y a los cambios de temperatura Lo que la hace adecuada para techos y superficies expuestas Los siguientes impermeabilizantes de los que vamos a hablar serían los impermeabilizantes termotec Como el termotec 3000 y el termotec muro Han ganado reconocimiento por su caridad y su rendimiento Principalmente vamos a hablar del termotec 3000 Es un impermeabilizante acrílico de alta capacidad Con excelentes propiedades de adherencia y resistencia al envejecimiento Proporciona una capa protectora impermeable y flexible Ideal para techos, muros y azoteas El otro que vamos a hablar de esta misma marca sería el termotec muro Es un recubrimiento elastomérico Formulado para proteger muros al exterior y al interior Que ofrece una alta resistencia a la intemperie Protegiendo contra la humedad y las filtraciones La siguiente marca de la que vamos a estar hablando Serían los impermeabilizantes hiperquimia Hiperquimia ofrece una amplia variedad de impermeabilizantes Desde membrana asfáltica hasta productos agrílicos Su línea de productos incluye opciones como el hipermix El hipermeta y el supercellador Comenzaremos hablando de hipermix Es una membrana asfáltica modificada Con polímeros que brinda una excelente impermeabilización Y resistencia al desgaste Es adecuada obviamente para los techos y superficies Expuestas a condiciones climatológicas adversas El siguiente que vamos a hablar sería el hipermante Es una pintura impermeabilizante elastomérica Que se aplica como una capa protectora flexible y duradera Esta proporciona una excelente resistencia a los rayos UV y al agua Y el último que vamos a hablar sería del supercellador Es un producto de sellado y protección para grietas Es importante tomar este en cuenta Y fisuras en techos y en muros Ofrece una excelente adhesión y flexibilidad Evitando filtraciones y daños adicionales La última marca que vamos a hablar es muy conocida obviamente Es de la marca COMEX O de los impermeabilizantes COMEX COMEX como sabemos es una marca muy reconocida en el mercado de la construcción Que ofrece super impermeabilizantes de calidad Su unidad de productos incluyen las opciones como el vinimex Aislante térmico y el vinimex flex Comenzando sobre estos hablaremos del vinimex aislante térmico Un producto impermeabilizante acrílico que también proporciona aislamiento térmico Este ayuda a reducir la absorción del calor Puede contribuir a mantener una temperatura mucho más fresca en el interior de la vivienda Y el último de estos sería el vinimex flex Es una pintura impermeabilizante Elastomérica diseñada para proteger y sellar superficies Recuerda que al elegir un impermeabilizante es importante considerar las características específicas del techo Ya que te estamos dando múltiples opciones en este video Las condiciones climatológicas de tu zona Y las recomendaciones de los fabricantes Siempre es recomendable consultar con expertos o profesionales Pues nada gente, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy La verdad espero les hubiese servido Van a tener toda la lista en el comentario fijado O en la descripción Para que ustedes tomen su mejor decisión Recomendación, lo escuchamos en el video Es, busquen a un profesional Alguien que los pueda asesorar para su correcta aplicación Recordad, actualmente para reducir el calor Es importante tener tiempo de amenizar nuestras losas Pero se viene una temporada de lluvias Para esto también es importante poder impermeabilizar nuestras losas Y evitar filtraciones Sin más que decir, te voy a dejar otro video Que también se acaba de grabar en este momento 5 consejos para aplicar correctamente tu impermeabilizante Así que te recomiendo que lo vayas a ver Te voy a dejar aquí en la parte de acá O en la parte de acá O en el comentario fijado Sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Yo soy el arquitecto Ángel Ramírez Gracias por todo el apoyo Nos vemos, adiós